El color es magia, todos somos color, el color nos protege todos los días. Palmitas es una colonia, hay veces que hay problemas pero ahorita se ha calmado todo. Es una colonia humilde en una palabra. Palmitas para mí es una colonia, bueno no tan bonita porque la verdad hay muchas personas que se dedican a drogarse y andar en las calles. A Palmitas yo le pondría color. Lo que Germen va a hacer aquí en el cerro es un mural de 20.000 metros cuadrados que transformará a la colonia de Palmitas en el primer barrio mágico del país. La vera con la cara que tú te quedas y que no sabes o que no te enteras esperando la primavera. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Ella quiere conquistarlo pero el caballero ni cuenta se da. Ella se viste, se peina, parece una reina pero ni la mira. Un mundo artificial le tiene salgado, no quiere virar. En el amor no hay reglas y mucho menos clase social. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Porque que ella no tiene corazón, que solo piensa en viajar en avión, en la chequera cambiarse de mansión. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Mandela, mira que aquella se llama moneda, que solo piensa en tu chequera, en su papiro de luna llena. Y su vampiro de luna llena Ya verás, con las ganas que tú te quedas Y que no sabes o que no te enteras Esperando la primavera Y que solo piensas en tu chiquera Y que solo piensas en tu chiquera Y que solo piensas en tu chiquera Y su vampiro de luna llena Y que solo piensas en tu chiquera